Hola a todos, bienvenidos al mini curso de Power BI, mi nombre es Eli López, en esta oportunidad te voy a enseñar cómo trabajar con Power BI desde la conexión con una carpeta. El proceso va a ser por poder conectarnos a una carpeta, poder extraer información de distintos archivos, muy bien, poder unirlos y luego poder generar lo que es una presentación en Power BI. Bien, entonces yo ya tengo acá abierto Power BI en su última versión. Lo primero que voy a hacer es guardarlo, voy a irme acá a archivo, guardar como, y voy a darle una ubicación al proyecto. En este caso yo ya tengo una carpeta de mi escritorio llamado mini cursos, y acá tengo una llamada Power BI. Listo, acá vamos a poner proyecto. Listo, lo guardamos. Muy bien, ahora, nosotros vamos a ir viendo en la pestaña, en la parte superior del proyecto, en este caso del entorno de Power BI, lo que es la cinta, la cinta de opciones. Esta sección y la cinta de opciones va a permitirme mostrar las herramientas con las cuales puedo interactuar. Entonces, dentro de la cinta encontramos lo que son las pestañas, como la pestaña Inicio, la pestaña Insertar, la pestaña Modelado, la pestaña Ver, Optimizar y Ayuda. Cada pestaña contiene una variedad de herramientas con las cuales nosotros podemos interactuar. Entonces, si hago clic en la pestaña Insertar, encuentro también varias herramientas, varios grupos, ok, que puedo interactuar. Modelado, lo mismo Ver, Optimizar o Ayuda. Entonces, dentro de las pestañas encontramos lo que son grupos. ¿Cuáles son los grupos? Si yo elijo la pestaña Inicio, tengo el grupo Portapapeles, tengo el grupo Datos, el grupo Consultas. Muy bien. Y así, estos son los grupos. Y dentro de los grupos encontramos lo que son los botones y herramientas, ¿no? Como Libros de Excel, Centro de Datos, SQL Server, Especificar Datos, Dataverse, Orígenes Recientes, Transformar Datos. Dentro de los grupos encontramos lo que son sus herramientas. En este caso, en Inicio tenemos este grupo. Acá tenemos el botón Obtener Datos. Nos muestra una lista de opciones. Tenemos acá Libros de Excel, Centros de Datos por acá. Y otras opciones que por acá nos va a ir mostrando. Entonces, acá en la parte superior tenemos lo que es la cinta de opciones y las herramientas que podemos utilizar. Luego tenemos acá esta sección, que es la vista del informe, que es la vista donde voy a mostrar mis resultados. Los gráficos que voy a insertar se van a visualizar acá. Ahora, sin poca solidad, tú has hecho clic por acá. Porque acá están las vistas. Tengo la vista de informe, la vista de datos y la vista de modelo. Si hago clic en vista de datos, voy a llevar a ese entorno. En este caso no tengo ni una tabla cargada. Por eso no me muestra nada. También tengo la vista del modelo. Y acá voy a mostrarme todas las tablas y cierro las cien estrellas también para crear lo que es una base de datos. En este caso me regreso a la vista del informe. Bien. Y acá vamos a ir trabajando. Luego a la derecha tenemos lo que son los paneles, como el panel de filtros. Tenemos acá el panel de visualizaciones, donde están los gráficos, los campos donde voy a agregar, que son los demás valores y los formatos. Y también tengo el panel de datos donde se van a ir viendo todas las tablas que voy a importar. Muy bien. Ya está. Esto es más o menos el entorno, lo que me muestra en este caso Power BI. En la parte inferior tengo las páginas. Puedo agregar una página, una segunda página. Ok. Y así puedo agregar n páginas, ¿no? Todo esto consiste en el proyecto. Ahora, si yo veo un poco la tabla o la información con la cual yo voy a trabajar, en minicurso de Power BI, tenemos esta tabla llamada este. Esta carpeta es más base y acá se encuentran tres archivos con los cuales vamos a interactuar. Son las ventas del año 2014, 2015, 2016. Cada una un archivo diferente. Son archivos de Excel. ¿Ya? ¿Qué consiste esta información? Nos muestra acá el número de factura, la fecha, los clientes, el monto sin impuesto, el impuesto y el monto facturado. Es la información que nos está trabajando, nos está visualizando. Muy bien. Voy a cerrar esto. Cerramos. Y acá son varios archivos. La idea es consolidar todo esto para poder trabajar con una sola tabla que tenga toda la información y poder generar distinto tipo de presentaciones, ¿no? Dentro del proyecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para conectarnos? Voy acá a Inicio, Obtener datos. Y acá voy a elegir la opción. Entonces, se muestra acá en las orígenes de datos comunes. Si te das cuenta, la opción carpeta. Entonces, hacemos clic en Inicio Más. Nos aparece la ventana donde dice Obtener datos. Todos. Y acá están por categorías. Archivos, bases de datos, Microsoft Fabric, Power Classwork, Azure, servicios en línea, otros. En este caso, voy a elegir Archivo. Y de Archivo, elijo la opción Carpeta. Carpeta, Conectar. Muy bien. Nos muestra esta ventana. Nos solita la ruta a la carpeta. Examinar. Buscamos, en este caso, la ruta. Recuerda que se encuentra en la carpeta Minicursos. En este caso, Power BI. Y acá está la carpeta base. La selecciono y asignamos. Listo. Luego de eso, hacemos clic en Aceptar. Y ya está. Nos muestra esta ventana. En este caso, con tres archivos. Minerys. Los archivos que contiene la carpeta, recuerda. Bien. Entonces, lo que quiero, como les he comentado, quiero unirlos. Entonces, acá en la parte inferior de esta ventana, voy a elegir la opción que dice Transformar Datos. Hacemos clic en Transformar Datos. Y nos va a llevar al entorno de Power Query. Al entorno de Power Query. Muy bien. Nos carga el entorno de Power Query. Voy a maximizar. Ya. Este es el entorno. Acá dice Proyecto. Y acá dice Editor de Power Query. Lo mismo. Tiene su pestaña. En este caso, cada pestaña. Inicio, Transformar, Agregar Columna, Vista, Herramientas. Tiene todo esto. Tiene sus grupos también. Tiene sus herramientas también. Cada herramienta es una transformación. ¿Qué voy a hacer? Bien. Acá se va a visualizar el contenido de las tablas. En este caso, como nos hemos trabajado con una carpeta, nos muestra solamente los archivos que se encuentran dentro de la carpeta. Acá se encuentran. Tabla de ventas 2014. Tabla de ventas 2015. Tabla de ventas 2016. En este caso, ahora es una columna. Y acá en la columna Binary, cuando tú encuentras una columna context, el nombre que tú quieras, pero el valor es Binary, significa que acá hay un contenido. Y si hago clic acá a esta celda, me muestra que es hacer referencias a este archivo. Lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede acá. Entonces, lo que yo quiero en este momento es mostrar el contenido de cada archivo. El contenido de cada archivo. Entonces, ¿cómo muestro el contenido de cada archivo? En este caso, lo voy a mostrar a través de una función. En este entorno que es Power Query, ya no trabajamos con el tema de... Se trabajan con transformaciones. Todo el proceso que se llama el proceso ETL. La extracción, transformación y carga de datos. Listo. En el tema de las transformaciones, cada transformación que tú hagas, cada modificación que tú le hagas a las tablas, ¿ok? Todo eso se esconde detrás de un lenguaje que se llama lenguaje M. Y las funciones que utilizamos en el lenguaje M. Entonces, para yo ver el contenido, el contenido de cada archivo, o, ya, voy a usar una función del lenguaje M para mostrar este contenido. ¿Cómo hacemos eso? Primero, me voy a quedar con las columnas que son requeridas, nada más. Que es Content, que tiene archivo, y el nombre del archivo. Con Control, yo selecciono las dos columnas. Con Control, si tú presionas Control y con tu moda se hace un clic, puedes seleccionar las columnas que tú quieras. Clic fuera. Clic, ya sé. Ok, entonces selecciono la primera con Control y la segunda. Estas dos columnas, nada más. Muy bien, las demás columnas que se encuentran, no las quiero. Las voy a eliminar. ¿Cómo las elimino? Una vez selecciono las columnas, hago clic derecho, sobre cualquiera de ellas, y elijo la opción que dice Quitar columnas. Tengo dos opciones. La primera es Quitar columnas, o Quitar las columnas que están seleccionadas. Y la segunda, Quitar las columnas que no están dentro de la selección. En este caso, yo quiero quitar las columnas que no están seleccionadas. Entonces, hago clic en la opción Quitar otras columnas. Muy bien, ya las eliminé. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como les comentaba, vamos a mostrar el contenido de los archivos. Para eso, vamos a hacer clic en la pestaña Agregar columna, y elegimos la opción Columna personalizada. Columna personalizada, hacemos un clic. Muy bien, nos muestra esta ventana. Columna personalizada. Acá, tú le vas a aplicar primero el nombre de la columna que vas a crear, o el nombre que tú quieras. Le voy a poner acá... Contenido, lo voy a poner, contenido. El nombre que tú quieras, ¿no? Le hice. Y acá voy a usar una función para mostrar el contenido del archivo. Esa función se llama Excel.Wordwood. Esa es la función, Excel.Wordwood. Me muestra el contenido del archivo. Acabo ya después de escribir Excel.Wordwood. Abro paréntesis. Y nos muestra acá su contenido. Me dice Excel.Wordwood. Requiere de un archivo binary. Ok. Revuelve el contenido del libro de Excel. Para eso, vamos a indicar acá. A nuestra derecha, nos muestra las columnas que están disponibles dentro de la tabla. En este caso, tenemos acá la columna content y la columna name. En este caso, voy a insertar la columna content. ¿Por qué? Porque sus valores o sus celdas contienen el archivo de Excel. Lo selecciono y acá insertar. Listo. Y cerramos paréntesis. Ya. De esta forma, voy a ver el contenido del archivo. Luego que escribí la fórmula de forma correcta, acá muestra un mensaje. Que no se ha detectado errores y sintaxis. Listo. Aceptamos. Y nos muestra la columna contenido. También nos dice ahora table. Hacemos un clic. Y nos muestra un poco qué contiene el archivo. Si te das cuenta, contiene lo siguiente. Contiene hojas. Y también dice que contiene nombres definidos. Nombres definidos. Ahora, ¿la idea cuál es? Yo quedarme solamente con las hojas. No con los nombres definidos. Entonces, voy a activar estas dos columnas. King. Y data. Que contiene acá. Dos archivos. Voy a quedar bien con estas columnas. King y data. Pero todavía. Esto es una lista previa. Ok. Pero acá todavía no se muestra. Muy bien. Como ya estoy viendo que acá puedo ver el contenido de cada archivo. Esta columna content ya no la requiero. Entonces, la selecciono y la elimino. Y derecho a quitar. Recuerda que la primera opción era. Quitar columna seleccionada. Clic. Ya está. Entonces, ahora quiero ver el contenido. Ok. Entonces, para ver un poco el contenido. Ya porque si hago clic acá. Muestra qué archivos. Qué es lo que contiene. Mejor hecho del libro. Pero no puedo ver las hojas todavía. Entonces, primero me voy a quedar. Voy a filtrar y solo quedarme con las hojas. Nombres definidos no lo quiero. Entonces, para eso. Voy a expandir acá. Expandir. Y como les comentaba. Me voy a quedar con dos columnas. Acá cargar más. Quito la opción del prefijo. Y acá desactivo. Me voy a quedar con data. Y con QIN. Nada más. Las otras columnas no las requiero. Aceptamos. Data porque contiene el contenido. Y QIN para definir con cuál de los dos me voy a quedar. ¿Con hojas o con los nombres? En este caso, acá me aparece la hoja. El nombre definido. La hoja, nombre definido. Ya sé. Acá voy a filtrar. Y voy a decir. Solamente me quedo con la hoja. El nombre definido lo desactivo. Listo. Pero sí. Ya me quedé con las hojas. Voy a revisar cada hoja. Mira acá. Tengo la hoja. Y acá reviso el contenido. Y me muestra acá la información. Acá está. La información. Número de factura. Uno. Fecha de factura. Y así. Sigue la secuencia. Con columnas también. 7, 8 y 9. Voy a revisar la siguiente tabla. Lo mismo. Y la última tabla. También. Pero yo me doy cuenta. Que en cada tabla. Que esté visualizando. Se muestra acá. La primera fila. Número de factura. Fecha de factura. Y los encabezados. En este momento son. Columna 1. Columna 2. Columna 3. Y así sigue la secuencia. Entonces. ¿Estaría correcto las tablas de esta forma ahorita? No. Esta primera fila. Que en este momento. Ya. En este momento. Es un dato más de la tabla. Lo quiero mover. Para que sea el nuevo encabezado de cada columna. Lo voy a mover. Listo. Eso es lo que voy a hacer. Voy a mover. La primera fila. Como nuevo encabezado. Para eso. ¿Qué voy a hacer? Para eso. Voy a agregar una nueva columna. Esta columna aquí. Ya no la necesito. Ya. Porque ya. Me permitió filtrar. Solamente quedarme con las hojas. De derecho. La quitamos. Listo. Y ahora voy a crear mi nueva columna. Columna personalizada. Voy a poner acá. Mover encabezado. El nombre que tú quieras. Y acá vamos a poner la función. Table. Prometer. Here. Prometer. Here. Ya. Promover encabezados. Ya. ¿Qué es lo que nos solicita. Como argumento. Esta función. Se dice. Que entreguemos la columna. Que tiene. Las tablas. En este caso. Data. Lo agregamos también. Con un doble clic. Listo. Ya está hasta acá. Muy bien. Colocamos ya. Aceptamos. No hay errores. Y sintaxis. En lo que indica. En este caso. La ventana. Y aceptamos. Tenemos una nueva columna. Llamada. Mover encabezado. Verificamos. Su table. Dentro de cada celda. Y verifico. Que ya está en verde. Número de factura. Fecha de factura. Cliente. Monto. Sin impuesto. Impuesto. Monto facturado. Tengo toda la información. Reviso la siguiente tabla. Lo mismo. Se movieron. La primera fila. Pasó a ser. El encabezado. De cada columna. De cada columna. Cargamos. Cargamos. Cargamos más. Para ver todas las columnas disponibles. Son todas ellas. Entonces voy a indicar lo siguiente. Voy a cargar. El monto facturado. La fecha facturada. El cliente. El monto sin impuesto. El impuesto. Y el monto facturado. De todas las tablas. Esta columna 7, 8 y 9. No la quiero. Aceptamos. Y nos damos cuenta que. Sí. Mira. Número de factura. Fecha de factura. Cliente. Por acá tenemos el monto. Sin impuesto. El impuesto. Y el monto facturado. Y contamos. Ya las tres. Los tres libros. Se acaban de unir. Entonces yo puedo revisar acá. Puedo cargar más. Y verifico que sí. Acá está. Tablas ventas 2014. Tabla de ventas 2015. Y tabla de ventas 2016. Antes de poder llevarlo a Power BI. Y poder trabajar. ¿Qué faltaría acá? Nos faltaría definir. Definir. Qué tipo de valor se coloca en cada columna. Qué tipo de valor. En este caso. Hay que elegir el tipo de dato. Para cada columna. Estos son los valores. Y hay que definir. Si esto es un número decimal. Si es un número entero. Si es un texto. Si es una fecha. Ok. Hay que determinar. Qué tipo de valor. Se le asigna a cada columna. A cada columna. De esa forma. Vamos a definir el tipo de dato. Para definir el tipo de dato. En la parte superior de la columna. Al lado izquierdo. Aparece este símbolo. ABC123. Esto nos va a permitir. Por determinar. El tipo de dato. De cada columna. El tipo de dato. De cada columna. Eso es lo que nos va a permitir. Muy bien. Yo me acerco. Esta primera columna. Hago un clic. Y nos muestra esta lista de opciones. Bueno. Es que presta esta lista de opciones. Hoy indicas. Si el valor ingresado en la columna. Es un número decimal. Un número decimal fijo. En este caso. Date cuenta que este viene con el simbolo del dólar. Viene un número entero. Un porcentaje. Una fecha. Fecha hora. Fecha hora. Sonora horaria. Duración. Texto. Verdadero o falso. Binario. O usar una configuración regional. En base al valor. En este caso. Lo vamos a colocar como número entero. Número entero. Me acerco. Y acá elijo número entero. Muy bien. La siguiente. Es una fecha. Selecciono. Indico acá. Fecha. Voy a ver. El siguiente es en texto. Texto. Esto también es interesante. Porque si tú defines el tipo de dato. De forma correcta. En el caso de los valores numéricos. Se van a poder hacer operaciones posteriormente. Esto es lo que te permite. Ya. Estos tres que tienen decimales. Son números. Sí. Perdón. Estos valores. Estos valores. Estos números que tienen decimales. Si te das cuenta. Ya. Todo esto va a ser el tipo de dato decimal. Entonces. Regreso acá. Número decimal. Número decimal. Acá también puesto. Número decimal. Y acá. Número decimal también. Muy bien. Ya está. Acá. Hemos podido ya. Generar. Nuestra tabla. Hemos podido unir. O consolidar. Los archivos. Que se encuentran dentro de la carpeta. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es. Llevar esta información. A Power BI. Listo. Miren todas las transformaciones. Que se realizaron. Para llegar a este resultado. Todas estas transformaciones. Se realizaron. Y ahora. Listo. Todo esto. Lo que tenía que pasar. Mi información. Para llegar. A esta tabla tabular. Listo. Ahora si. Quiero cargar la Power BI. Voy acá. Inicio. Cerrar y aplicar. Y acá indico la opción. Cerrar y aplicar. Oye. Empieza a cargar la tabla. Para colocarse en el panel de datos. Donde se va a ubicar. Y. Listo. Dice que se cargaron. 4.400. Filas. De la información. Acá está nuestra tabla. Verificamos nuestros campos. Miren. En esta sección. En el panel de datos. Acá está la tabla. Llamada base. Acá. En este caso. Los campos. Las columnas. Cliente. Fecha facturada. Impuesto. Monto facturado. Monto sin impuesto. La columna name. Y el número. De factura. Listo. Esta es la información. Entonces. Lo que yo puedo generar acá. Es mi reporte. Mi reporte. Muy bien. Dentro del proyecto. Página 1. Página 2. Ya. Para eso. Vamos a crear acá. Un lienzo. ¿No? Un lienzo. Donde vamos a generar. Acá nuestro trabajo. Vamos a colocar acá. Tres tarjetas. Dos gráficos. Y un segmentador. Un segmentador. Podría ser. Listo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a abrir. Lo que es. PowerPoint. Haciendo cada presentación en blanco. Y vamos a generar acá. Centro reporte. Veamos. Nuestro diseño. Listo. Acá no. No quiero nada de esto. Esto voy a cerrar. No quiero nada. Voy a borrar esto. Ya. Y acá es nuestra sección. Primero voy a colocar una. Un rectángulo como base. Voy a insertar acá formas. Un rectángulo como base. O puede ser que. En vez que sea este rectángulo como base. El fondo lo cambio de un color. Para que sea un poco más. Interesante. Miren. Muy bien acá. Insertar. Perdón. Me voy acá a diseño. Voy a escoger acá. Dar formato al fondo. Listo. Relleno con degradado. Yo puedo jugar acá. Con los colores que yo quiera. Ya. Voy a escoger acá dos tonalidades nada más. Dos extremos. Vamos a ponerle acá. Vamos a hacerle algo más interesante. Voy a escoger este color. Listo. Y también. Para el segundo. El segundo tono. El de acá. Voy a pintarle con este color. Ahí está. Mejor. Mucho más interesante. Listo. Entonces. Acá. Este rectángulo que acabo de insertar. Este es el semifondo. Este rectángulo. Lo voy a llevar. Voy a eliminar este rectángulo. Quiero con aquí las realidades. Insertamos. Formas. Y acá tenemos uno que dice esquinas redondeadas. Listo. Lo voy a dibujar. Ya. Más o menos. Lo quiero de esta forma. Listo. Le vamos a dar color blanco. Para que sea notorio. Listo. Le voy a poner un borde. Más grueso. Borde negro. Y le voy a poner por acá. Un efecto de sombra. Una sombra. Interna. No. Creo que la sombra va a ser externa. Externa. Hacia afuera. Hacia afuera. La de acá me gusta. Ya. Entonces. Imagínate que este va a ser nuestro indicador. Vamos a darle. Cuatro de ellos. Uno. Control-C. Lo pego. Más o menos a esta altura. Ya. Eligiendo los dos. Copiar. Ya. Más o menos el espacio va a ser acá. Este va a ser el espacio. Lo voy a seleccionar con. Chip. Me voy acá. Dar formato. Alignar. Y voy a generar su distribución horizontalmente. Ya. Una distribución horizontalmente. Voy a coger esto. Control-C. Control-V. Y acá voy a generar mi gráfico. En este primer caso. Las esquinas que no sean muy redondas. Más o menos acá. Una copia. Listo. Esto lo puedo pintar. Y acá nuestro título. Este va a ser nuestro primer diseño. Le saco una copia. Duplicar. Listo. Voy a quitar acá. Esto de acá lo voy a poner por acá. Voy a borrar esto. Solamente. Que sean dos indicadores. Dos tarjetas. Listo. Lo que voy a borrar. Lo que voy a borrar. Voy a generar por acá un gráfico. Y acá otro diseño. Lo que voy a poner. Y acá un gráfico circular. Ya. Que sea nuestro diseño. Listo. Muy bien. Entonces. Mira. Vamos a guardar estas imágenes. Cerramos esto. Este que es el diseño. Archivo. Guardar como. Esta vez examinaron. Listo. Voy a irme a la carpeta. Voy a guardar. Minicurso. Power BI. Y acá voy a elegir. Que sea como una imagen. Así que. JPG. O PNG. Lo mismo. PNG. Ya vamos a poner acá. Diseño 1. Diseño 1. Guardamos. Todas las diapositivas. Solo esta. Todas las diapositivas. Listo. Se guardaron. Guardamos esta presentación. Porque podemos luego crear una nueva. O más diapositivas. Con otros diseños. También la voy a guardar dentro del proyecto. Vamos a poner acá. Proyecto. Dice. Diceño. Listo. Cerramos. Power BI. Y acá nos encontramos. En la primera página. Colocamos. Insertamos. Nuestro primer diseño. Ya. Seleccionamos. En este caso. Estamos en la página 1. Vamos acá. A la parte. Visualizaciones. Que es el campo. Y acá. Formato. Abo clic en formato. Y voy a elegir acá. En la opción que dice. Fondo de lienzo. Fondo de lienzo. Y acá nos da la opción. De poder trabajar con una imagen. Una imagen. Voy a hacer clic en examinar. Listo. Buscamos nuestra carpeta de diseño. Y acá están nuestras diapositivas. La primera. Abrir. Listo. Ya se insertó. Pero no se ve. Acá. Donde dice. Transparencia. Vamos a bajarle al 0%. Ya se ve. Ajuste. Vista normal. Normal. Ajustar. Rellenar. Ya está. Tú eliges. En este caso. Ajusta. Muy bien. Ya está acá. Vamos. Pasamos a la página 2. Hacemos la misma. Página 2. Vamos acá. Dar formato. A la página del informe. Fondo de lienzo. Examinar. Diapositiva 2. Bajamos la transparencia. A 0%. Y acá. Normal. Ajustaros. Listo. Acá está el diseño. Ya estamos acá. Página 1. Página 2. En la página 1. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a agregar un título. Ok. Vamos a poner ventas. Agregamos acá un cuadro de texto. O el dashboard de ventas. Vamos a poner acá. Acá escribimos. Vamos a poner acá. Dashboard. De ventas. Ya listo. Voy a seleccionar este rango. Voy a aumentar el tamaño. Lo voy a poner acá en medio. Y le voy a quitar lo que es el fondo. Selecciono el cuadro de texto. Lo selecciono. Ya. Acá me aparecen sus propiedades. Propiedades del cuadro. Título. En efecto está su fondo. Acá. En efecto está el fondo. Le desactivo. No quiero fondo. Selecciono el texto. Y lo voy a pintar acá de blanco. Listo. Y acá dice Dashboard. Y lo puedo ver acá. Los tres puntos. Lo puedo ver. Y lo voy a acomodar acá. Dashboard de ventas. Listo. Ahora miren. Tenemos acá lo que es el monto facturado. El monto facturado. Yo lo puedo agregar. Y lo voy a poner acá como tarjetas. Pero para eso voy a agregar un aspecto visual. Una tarjeta. Le doy un clic. Dibujo mi tarjeta. Mi tarjeta. Listo. Entonces que voy a hacer acá. Voy a agregar acá. El monto facturado. Lo arrastro. Encima la tarjeta. Y me muestra un resultado. Suma de montos facturados. Ok. Puedo ponerle acá. Total de ventas. Cierto. Total de ventas. Entonces para cambiarle el nombre. Te ubicas acá. Encima. Doble clic. Y acá puedes ponerle total. Escribe. De ventas. Ventas. Entra. Ya cambió. Y eso es lo que debe ir acá. Vamos a amenerar un poco el tamaño. Elegiendo la tarjeta. Me voy acá. Dar formato al objeto visual. El valor de globos. El tamaño. Sí. Del texto. Entonces acá lo voy a mejorar. En 40. Listo. Negrita. El color sigue siendo el mismo. O le puedo poner un azul. Un azul. Y el total de ventas. Que llega a ser acá. La etiqueta. Negrita. Tamaño. 11. Y este va a ser otro azul. O diferente. Puede ser este de acá. Y este color. Listo. Entonces mira. Voy a amenerar un poco el tamaño. Y eso lo voy a poner acá encima. Pero le voy a quitar el fondo. En la tarjeta. Ya. Fíjate. Acá en el objeto visual. Tenemos valor del globo. Pero también tenemos la pestaña general. En general tenemos la. En este caso. Efectos. Y acá dice fondo. Lo desactivo. Fíjate. Lo dejo un poco transparente. Transparente. Voy a moverlo. Y lo voy a ubicar acá. Total de ventas. No quieres que vaya así. En millones. Selecciono. Lo selecciono. Ok. Me voy acá. Formato. Valor del globo. Y acá en el valor del globo. Indica la opción. Mostrar unidades. Y tú dices. Ninguno. Muestra esa cantidad. No me gusta mucho. Miles. Millones. Millones. Lo muestra de esta forma. Pero acá tú le puedes cambiar el formato que tú quieras. Listo. Voy a agregar otra tarjeta. Una siguiente tarjeta. Bien. Voy a agregar también el monto facturado. De nuevo. Bien. Ok. Puedo sacar una copia de este objeto visual. Control C. Control V. Uno más son cuatro. Control C. Control V. Listo. Pero ¿qué sucede? En el primer caso. Hemos sumado. Cambiamos el nombre. Total de ventas. En el segundo quiero el promedio de ventas. Promedio de ventas. Selecciono. La tarjeta. Y acá. En el campo dice. Suma. Del monto facturado. Acá. Un clic. Y aquí yo puedo cambiar la función. Voy a cambiarlo. Quiero que ahora sea el promedio. Promedio del monto facturado. En el siguiente quiero sea. El manto. El máximo monto facturado. O la máxima venta. Vamos acá. Regresamos. Clic. Máximo. Y acá voy a poner el conteo. Voy a contar cuántos registros tienen. Acá voy a poner recuento. Recuento. Listo. Esa es la información. Como el de acá tiene formato. Este tiene formato. Yo tengo que aplicar el formato para cada uno de ellos. Selecciono. Selecciono. Voy a copiar su formato. Lo voy a selecciono encima. Clic. Se aplica. Sé que viene con el formato de millones. Lo copio. Luego lo cambio. Acá. Clic. Acá. Copiar. Formato. Y lo aplico. Clic. Listo. Lo voy a acomodar. Y lo voy a acomodar. Ya. Promedio. Este sería el máximo. Y este sería el recuento. Recuento. Ya. En estos tres casos. Lo voy a cambiar. Lo selecciono con control. Y lo voy a cambiar acá. Las unidades. Voy a decirle automático. Automático. Lo que sí voy a cambiar los nombres. Acá. Promedio de ventas. Vamos a ponerle acá. Doble clic. Vamos a ponerle acá. Promedio. Punto. Ventas. Máxima venta. Máxima. Venta. Y acá. Número de registros. Número de registros. Listo. Número de registros. Ahora voy a agregar acá. Lo que es. Lo que es. En este caso. Quiero tener acá. De repente. Un gráfico. Un gráfico. En este caso. De. Columnas. Voy a. Bicarme acá. Gráfico. Columnas agrupadas. Lo voy a acomodar. Más o menos acá. Listo. Agregamos. En este caso. Podemos mostrar acá. Los impuestos. Clientes. Puedo llevar clientes. A X. Y acá puedo poner. Los impuestos. A ver. Acá nos sale. Una variedad de objetos. Que importa. Bien. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a darle un formato. Recuerda que hemos agregado. Clientes. A. El eje X. Y. Al eje Y. El impuesto. Entonces. Yo selecciono. Selecciono. El objeto visual. Me voy acá. Formato. En lo que es el eje. X. Le voy a quitar acá. El nombre del cliente. Es un. Mejor dicho. El título. Al eje. Entonces. Mira acá en valores. Voy a la parte inferior. Y dice título. Sin título. Listo. El tamaño. Lo voy a mejorar un poco. El tamaño. Al texto. Va a ser en 8. Negrita. Negrita. Listo. El color. Le voy a poner. Color azul. Listo. Ok. Este sería para. X. Para Y. También voy a quitar el título. Título. Para Y. Quitamos el título. Los valores. No quiero que se visualicen. Entonces. Desactivo también. El eje. Y. Muy bien. Desactivo el eje. Luego tenemos acá las columnas. Las columnas. Lo voy a pintar de un color. En este caso que sea azul. Muy bien. Azul. Las columnas. Recuerda. Y voy a quitar el fondo. Voy a quitar el fondo. Voy acá a general. Sin fondo. Efectos. Sin fondo. El título. Si le voy a poner un título. Vamos a poner acá. Impuesto por clientes. Impuesto. Por clientes. Impuesto por clientes. Voy a ubicarlo. Negrita. Tamaño 14. Le voy a poner el centro. Color de texto. Blanco. Y fondo azul. Ok. Listo. Y acá está mi impuesto por cliente. Impuesto por cliente. Puedo agregar acá. Puedo agregar al gráfico. Etiquetas. Acá. Etiquetado. Lo puedo agregar. Muestras etiquetas. Veamos acá. Todas las series. Sí. Todas. Orientación. Horizontal. No. Vertical quiero. Miren hacia arriba. Posición. Al centro. Al centro. Ok. Y acá negrita. Tamaño 8. Listo. Ya para que le mejor representación. Esto. Los motos. Listo. Acá puedo insertar un gráfico. Un gráfico circular. Si yo deseo. Ya. Un gráfico circular. Puedo ver las ventas por años. Listo. Entonces puedo poner monto facturado. En valores. Lo agregamos. Y por años. En este caso. No tenemos esta columna. Tengo una columna fecha. Pero en fecha. Tenemos acá una jerarquía. Y acá dice los años. Listo. Entonces mira. Esto lo puedo arrastrar. A leyenda. Y me muestra un poco los años. Los años. Entonces mira. Acá le puedo cambiar. Le puedo cambiar. Ok. Más que todo. La leyenda no quiero que aparezca. Voy a desaparecer la leyenda. Primero lo voy a formato. Voy a copiarme ese formato. Copiar formato. Lo voy a pegar acá. Ya. Le quito el fondo. Muy bien. Le puso el título. Ya. Ahora sí voy a desactivar algunos elementos. Leyendo no quiero que aparezca. Listo. Las etiquetas quiero que aparezcan. Internas. A ver. Listo. Puede ser el tamaño. Valores. ¿Qué valores quiero? Quiero la categoría. Y el porcentaje. Categoría y el porcentaje total. Listo. El tamaño quiero que crezca. Muy pequeño. Listo. Mucho mejor. Mucho mejor. Ya. Ok. El título. El título. Selecciono. Me voy acá. General. Título. Porcentaje. De ventas. Por año. Listo. Porcentaje de ventas por año. Ya tengo la primera presentación. Lo que sí podré establecer acá. Es un poco de repente generar un filtro. Una segmento. Un segmentador. Puedo poner el título. Acá al costado. Está bien acá. Y puedo insertar acá un segmentador. Inserto un segmentador. Lo voy a ubicar acá. Y lo voy a ubicar acá. A ese lado. Ese extremo. Lo voy a ubicar acá. Y acá puedo poner de repente un segmentador. Que me muestre un poco de repente los clientes. Ojo de clientes. Lo arrastro. Listo. Le puedo cambiar un poco la presentación del cliente. Ya. Me va a ver si en este caso con una lista. No quiero. Quiero que de repente sea un menú desplegable. Entonces selecciono el segmentador. Me voy acá. Dar formato al objeto visual. Y acá en configuración del segmentador. Elijo lista vertical. No quiero acá. Menú desplegable. Listo. Ya está el menú desplegable. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Listo. Descansa el menú desplegable. Y lo que voy a hacer. A continuación. Es darle formato. Formato. Encabezado. Al cliente. Le puedo poner grita. Le voy a poner acá. Tamaño 13. Color de fuente. Color de fuente blanca. Le voy a poner. Y fondo azul. En fondo. Le voy a poner color azul. Listo. Voy a quitarle acá. El objeto visual. Valores. El valor. Negrita. Color. Está bien este color. Blanco. Fondo. Fondo. Fondo este color gris. Listo. Y le voy a quitar acá. En general. Voy a quitar el general. En efecto. Su fondo. Ok. Listo. Y apaguele este tipo de matices. Entonces mira. Hasta este momento. Yo puedo mostrarlo acá. Y aparecen. Entonces puedo escoger acá. Un cliente. Voy viendo cómo se da la información. Con control. Puedo escoger dos. Tres clientes. Y veo cómo se visualiza la información. Ahí está. Te voy a mostrar. Un clic encima. Quitamos la información. Puedo también filtrar acá por año. Es decir. Me acerco al gráfico. Me acerco a 2016. Clic. Y me muestra la información por año. Clic. Salgo. Y demos esta presentación. Puedo irme a la página 2. Listo. Puedo continuar acá con mi tarjeta. Puedo sacar una copia de este objeto. O mejor dicho. Puedo elegir acá. Una nueva tarjeta. Agregamos ahora. Vamos a trabajar con. El monto sin impuesto. Lo agregamos. Listo. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Queremos otra copia más. Y el promedio del monto sin impuesto. Cambiamos de función. Recuerda. Clic. Promedio. Ahí está. Sabrá qué voy a hacer. Voy a darle un formato. Acá el primero. Vamos a comer su nombre. Ventas sin impuesto. Vamos a tomar. Ventas sin impuesto. El siguiente. Promedio. De ventas. En impuesto. Listo. Vamos a ver. Sí. Nos muestra acá. Copiamos el formato. Vamos a ver. Copia formato. Por la siguiente página. Clic. Y ya está. Pego el formato. Lo mismo. Copia formato. Y lo pego. Selecciono. Coloco mi. Mi tarjeta encima de los recuadros. Cambiamos acá. Recuerden. El valor. Del globo acá. Automático. Ya está. Y acá podemos agregar. Vamos a agregar. Un gráfico. Un gráfico. Puede ser de áreas. Gráfico de áreas. Por acá. Listo. Vamos a agregar. En este caso. Los meses. Vamos a poner acá los meses. A X. Listo. Los meses a X. ¿Qué más? Vamos a escoger acá. Los meses a X. El monto. El monto. Sin factura. ¿No? Sin impuesto. Perdón. A Y. Ahí está el monto. Sin impuesto. También le vamos a formato. Lo voy a poner acá. Copio este formato. Vamos a la otra página. Y la vamos a pegar acá. Listo. Una perspectiva. Mucho más interesante. Cambiamos el título. General. Título. Y acá. Cambiamos. Ventas. Sin impuesto. Por meses. Por meses. Por meses. Listo. Listo. Acá vamos a crear. Otro gráfico. Un gráfico de líneas. Muy bien. También podemos. Trabajarlo por. En este caso. Por meses. Gráfico de líneas. Ya también. Montos. Sin impuesto. Le vamos a Y. Establecemos acá. Los meses. A X. Y en el caso de los años. Lo llevamos también a. Leyenda. Leyenda. Están los años. Que se comparan. 2014. 2015. 2016. Copiamos su formato. Lo pegamos acá. De ahí ya están. Vamos a irnos a título. Del objeto visual. Y a casa. Ventas. Sin impuesto. Por año. Por año. Listo. Y acá podemos colocar un gráfico de rectángulos. Por último acá. Para presentarlo. Y acá vamos a poner acá también. Un monto sin impuesto. En valores. Pero por clientes. Por clientes. Aunque los clientes son demasiados. No sé tanto. Pese por meses. Para ver. Cuál fue el mes. Repite que eso tuvo más ventas. Ahí están. Mucho más interesante. Por meses. Damos formato también. Copia formato. Más que todo por título. Aunque creo que no. Acá. Era. Copia formato. Si lo aplicó el título. Ahí está. Listo. Si aplicó el formato. Vamos a poner acá. General. Título. Y acá vamos a poner. Ventas. Sin impuesto. Por meses. En forma. Ordenada. En forma ordenada. De mayor a menor. Espucia de meses. Ahora. Para esto ser lo más interesante. Vamos a trabajar acá. De repente. Un segmentador. Por años. Lo voy a poner acá arriba. Acá tres años. Vamos a insertar acá un segmentador. Mira. Por último. Agregamos acá los años. Y esto lo vamos a cambiar. Selecciono. Lo voy a cambiar acá. Mosaico. Perdón. Me voy a ir acá. De forma del objeto visual. Y acá lo voy a cambiar. Por mosaico. Por mosaico. Voy a mejorar un poco esto. Listo. Lo voy a poner por acá. Le voy a quitar su título. Mira el objeto visual. Sin encabezado. Listo. Sin fondo. Listo. Esto lo voy a amenerar. Ya. Ok. Ahí está. Pusimos. Y listo. Ya lo tenemos de esta manera. Entonces mira. Yo quiero filtrar acá. 2014. 2014. 2015. 2016. Y voy viendo acá. Las ventas sin impuestos. Por cada año. Entonces mira. De esta forma. Hemos podido trabajar. Hemos podido trabajar. Nuestra primera página. Y nuestro segundo diseño. ¿Qué faltaría? Faltería generar la publicación. Para eso tendríamos que tener una cuenta. Pues no. En este caso. Power BI Pro. Con licencia. Para poder subir nuestro proyecto. A la nube. Listo. Pero ahora miren lo interesante. Tenemos acá el año 2014. 2015-2016. Ok. Nuestro proyecto. Tenemos acá nuestras presentaciones. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Miren. Vamos a agregar. Vamos a agregar. A la carpeta. Del mini curso. De Power BI. Este archivo que son las ventas del año 2017. Lo voy a copiar. Me voy acá a la carpeta base. Y lo voy a pegar. Significa que estoy agregando un nuevo archivo. Y este nuevo archivo. Con las ventas de ese año. Quiero que se muestre nuestro proyecto. En este momento. No aparece nada. Te das cuenta. Todo está igual. Ok. Hasta el gráfico. Mira. 2016-2014-2015. Pero ahora voy a actualizar. 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 Empieza a actualizar. Y se empieza a cargar el año 2017. Igual a. Miren. Apareció. Acá. Año 2017. Me voy a mi página 2. Veamos. En mi segmentador. Segmentador. 2014-2015-2016. 2017. Acá. En mi gráfico. Año 2014-2015-2017. Ahí está. Acá también. Entonces mira. Yo puedo filtrar 2007. Muestra la información. 2016-2015-2014. Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sigo agregando. Más archivos. De repente. 2018-2019-2020. A la carpeta. Y simplemente hago clic en actualizar. Ese archivo. Se actualiza. Dentro del proyecto. Porque recuerda. Porque estás trabajando a nivel de carpeta. Entonces. Todos los archivos que agregues o quites. Si haces clic en actualizar. Va a volver a cargar todo eso. Y es lo que está mostrando dentro del proyecto. Muy bien chicos. Estamos llegando a la parte final del proyecto. Este archivo se va a compartir. Muy bien. Para que ustedes tengan acceso. A la carpeta también. Y puedan también realizarlo a través del video. Bien chicos. También invitarles a nuestro curso. A nuestra expresión de Power BI. Que consiste. En poder trabajar todo lo que parte de Power Query. Ya han visto un poco un caso. Una parte pequeñita. Pero en el curso es muchas más cosas. Vas a aprender mucho. A conectarte de otras fuentes de datos. Sea en la parte web. O desde el mismo escritorio de. En este caso de la computadora. De distintas formas. Correcto. Vas a trabajar lo que son el manejo. El modelamiento de datos. Trabajando lo que es. Un modelo. En este caso. Vas a una base de datos relacional. Lo que es lo que es la desnormalización. Luego convertir una base de datos dimensional. Entender también. Lo cómodo relacionar dos tablas. A través de una clave primaria. Una clave secundaria. Todo eso se te va a enseñar dentro del curso. También vas a aprender todo el manejo de funciones DAX. Para revisar los cálculos. En este caso no hemos usado funciones DAX. Solamente hemos elegido un campo. Una columna de la tabla. Clio derecho. Y hemos cambiado las funciones. No es la mejor práctica. Pero al menos te puede dar esta solución. Pero si quieres hacerlo. Un proyecto de inteligencia de negocios. Tendríamos que usar el manejo de funciones DAX. Llevarlo a un modelo dimensional. Que es lo que requiere cualquier empresa. Muy bien. Y luego el tema del servicio. Poder subirlo a la nube. Compartirlo en este caso. Con los usuarios del negocio. O de repente de manera pública. Para que todo el mundo pueda ver tu proyecto. Muy bien chicos. Invitarles. Estamos iniciando este mes. Tenemos horarios. Cualquier comentario. Con mi consulta. ¿Sí? Vamos con promociones exclusivas. Muy bien. No desaprovechen esta oportunidad. Que pueden aprender y dominen Power BI. Para poder trabajarlo dentro de sus proyectos. A nivel profesional. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video.